Joel, Joel, Pa' vos, dale un fuerte aplauso a Joel Pa' vos, vamos Joel, vamos, vamos, vamos En la conga, Facundo Viera, Facundo Viera, dale un fuerte aplauso a Facundo, vamos Facundo, vamos En la guitarra, Emanuel Viera, Emanuel Viera, vamos, dale un fuerte aplauso a Manuel Viera, vamos toda la vida En la voz, Juan Viera, en la segunda voz, en la segunda voz, y dice así, ha preparado Levante la mano, levante, 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 para todas las madres del mundo Madre querida, hermosa Jesús, no lo sufre, y por amor a mí, soy mujer humilde Corazón, de corazón, de corazón, de corazón, con gratitud, por dar esta voz Que tú me diste, gracias mamá, gracias mamá Como dice, palma, palma, palma Que tú me diste, gracias mamá, 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 gracias mamá Me abre luz, porta mi favor, que tú me dices gracias mamá, gracias mamá, que Dios bendice a todas las madres, todos los días a salvinar. Dándole siempre amor y paz, dándole siempre felicidad, que Dios bendice a todas las madres, todos los días a salvinar, dándole siempre amor y paz, dándole siempre felicidad. Dándole siempre felicidad. Dándole siempre amor y paz, dándole siempre felicidad, que Dios bendice a todas las madres, todos los días a salvinar, dándole siempre felicidad, que Dios bendice a todas las madres, todos los días a salvinar. Dándole siempre amor y paz, dándole siempre felicidad, que Dios bendice a todas las madres, dándole siempre amor y paz, dándole siempre felicidad. Dándole siempre felicidad, que Dios bendice a todas las madres, todos los días a salvinar. Dándole siempre felicidad, que Dios bendice a todas las madres, todos los días a salvinar. Dándole siempre felicidad, que Dios bendice a todas las madres, que Dios bendice a todas las madres, todos los días a salvinar, dándole siempre amor y paz, dándole siempre felicidad. Dándole siempre felicidad, que Dios bendice a todas las madres, 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 que Dios bendice